hola amigos que gusto estar con ustedes desde cochabamba bolivia estamos en el cierre del programa de lectura alto rendimiento y quiero pues aquí están los jóvenes lectores los nuevos lectores de alto rendimiento para el mundo están haciendo su último libro bueno hace una semana intensa este grupo pues realmente ha dado todo su mayor compromiso su mayor disciplina para poder obtener los resultados quiero mostrarles aquí por ejemplo esto no todos cada uno hizo sus creencias lectoras sus creencias personales porque en este programa siempre estamos trabajando desde las neurociencias desde los nuevos modelos cognitivos que nos permiten destrabar creencias limitantes para que realmente pudiéramos llegar al resultado inicial que hemos planteado siempre aquí quiero mostrarles este es el contador de libros cierto estos son los jóvenes esta semana en esta semana tan intensa pues cada uno leyó en su máximo esfuerzo 11 12 17 16 libros fue impresionante lo que hicieron hemos atravesado esta semana por más de 20 mil dibujos que han hecho ellos más o menos aproximadamente unos 200 libros hemos leído en este grupo aquí en cochabamba bueno ha sido un grupo bien bien interesante por aquí tengo una a unos amigos a veces saludamos a todos en hispanoamérica por favor aquí están después de que han queridos amigos han estado durmiendo una a dos horas cada noche ahora nos van a contar ellos su propio testimonial los voy a invitar algunos para que pasen con nosotros y nos cuenten que hicimos no para que ustedes también se lleven allá algo de la experiencia que todos estos jóvenes jóvenes vivieron aquí esta semana muy bien quienes quieren pasar ahora sí bien por aquí tengo al jefe de la familia camacho y bueno a su esposa ellos vinieron con sus hijos y bueno pues aquí estamos y qué tal vamos a ver por aquí estamos hablando pues para todo hispanoamérica cuál es tu nombre a qué te dedicas ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos en los primeros testimoniales ven por aquí está su esposa claudia bueno cuéntanos cómo es esta experiencia mi nombre es óscar camacho vine con claudia mi esposa y mis cuatro hijos y van el esposo de adriana una semana maravillosa la verdad que mucho es un escucha de este de este tipo de cursos de lectura de alto rendimiento pero otra cosa estar acá y si podemos aconsejar y si alguien nos pide un consejo es maravilloso en lo particular me cambió la vida porque te abre perspectivas totalmente diferentes es una semana donde hemos dormido dos horas dos horas y media como máximo y es increíble que hemos seguido a este ritmo y nadie ha desfallecido todos estamos con el entusiasmo de seguir leyendo y obviamente nos crea un hábito de lectura de nuestra parte agradecerle ahorita porque es excepcional el trabajo que realiza y la verdad que ha cambiado la vida muchos de los presentes acá bueno ¿tú qué haces? ¿tú eres empresario? ¿cómo eres? tenemos dos empresas, es una empresa de comida rápida, Perus Copacabana, es una empresa que la tenemos hace 34 años la otra empresa de café Copacabana que la fundaron mis papás hace 61 años, son 600 empleados que tenemos y tenemos el orgullo de ser una empresa líder en Bolivia y con todo lo que estamos aprendiendo y con todo lo que estamos haciendo tenemos la certeza que va a ser aún más la proyección que tenemos bueno pues muchas gracias por estar aquí, son 7 días que ellos se tomaron con toda su familia, volaron algunos de sus hijos desde Europa para estar aquí y bueno pues aquí les voy a pasar a Claudia que ella misma nos cuente que han hecho y que les puedo recomendar a los que están allá que no han venido nunca al programa y bueno ¿cuál es tu conclusión? ¿qué pasó aquí? a ver yo soy Claudia Camacho, muy buenos días, tardes amigos, contentísima de estar acá, de vivir esta experiencia, no solamente yo sino mi familia completa ha sido difícil poder estar los 7 presentes, hemos empezado 7 días de ardo trabajo, realmente no me esperaba que fuese tan intenso promedio de sueño de 3 a 4 horas, pero yo me voy feliz con 14 libros leídos en estos 7 días aparte con una técnica, con una metodología que no solamente me va a servir para leer libros sino para generar algún impacto en mi vida y espero que este impacto lo sientan y lo puedan ver otras personas también agradecida porque Norita es una gran maestra con la experiencia y no solamente nos enseña a leer sino a, creo yo, tener ciertas técnicas, cierta magia para ser mejores personas así que es muy difícil contarlo, la verdad, no hay forma de decir lo que se vive, lo que se siente, lo que se aprende solamente recomendarlo para que vengan, asistan, vivan la experiencia porque realmente es una experiencia Bueno, pues que lindo que ustedes han decidido compartir con nosotros estos días para una persona que está empezando a querer la lectura, para los que no les gusta la lectura para los que son amantes de la lectura, ¿esto cómo les puede beneficiar? Bueno, no solamente para los que no les gusta, en mi caso me encanta la lectura pero no tengo el tiempo y eso es lo que, una de las razones por las cuales estoy acá, el poder optimizar mis tiempos y poder tener mayor conocimiento pero en un muy corto plazo y esa es la herramienta máxima que me ha dado además de poder aplicar todas estas técnicas en mi vida cotidiana para ser más eficiente con mi trabajo Muy bien, por ahí andabas leyendo estos dos últimos libros que leíste, ¿cómo es eso? ¿A quién estabas leyendo? Desde esta mañana que me enganché con Jürgen Klarik, excelente, muy buen autor te muestra con mucho dinamismo ciertas tácticas, en este caso comerciales, de ventas, neuromarketing, neuroventas así que estoy enganchada con él, tengo un par de libros más que los quiero leer y la verdad que cuando uno empieza es como que quiere devorarse todo porque ya lo puede hacer en muy corto tiempo Bueno, pues muchas gracias, ¿tú quieres decir algo más? Como mencionó Claudia, recomendarles, es una experiencia que hay que estar para vivirla y la verdad que estamos muy felices y agradecidos, reitero, ahorita fue una semana maravillosa uno al compartir con todos los amigos que estamos acá, que es un grupo fantástico y sobre todo lo que nos cambia la vida y cuando estás acá realmente no se da cuenta así que los invitamos cordialmente a todas las personas que puedan estar a futuro, que estén en un futuro cercano Bueno, y la experiencia de compartir con los cinco hijos, con la familia, eso como es Ha sido una locura, la verdad que hemos pasado, si bien la idea central que nos juntaba era el curso pero hemos pasado 24-7 juntos compartiendo, las amanecidas eran para morir de risa nunca había reído tanto, así que teníamos muy buen ambiente de trabajo tanto en el hotel donde estábamos, como en el aula, en nuestro cuartel de trabajo hemos conocido gente fantástica pero ha sido, hemos conocido gente muy linda, el grupo muy llevadero, éramos 16, 16 personas que se volvieron 16, no sé, casi familiares tuyos porque sí, hemos convivido y como decimos, no somos hermanos largos eso, pues muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por confiar en todo este proceso y a Laurita, ya y a Mario Pastinante, gracias por habernos invitado a ver que los hacemos conocer Aprovecho la oportunidad para agradecerles a May, a Juan, que es el equipo que apoya, realmente personas divinas que han estado el día a día con nosotros, muchísimas gracias Bueno, pues qué lindo tenerlos aquí, muchísimo gusto, bueno pues por aquí seguimos con los testimoniales de los, algunos de los participantes que han estado esta semana entregando toda su disciplina su fuerza, su amor a este proceso Bien, ven por acá A ver, cuéntales tú que haces, a qué te dedicas si estamos allá hablando para todo Hispanoamérica, súper contentos aquí en este cierre Hola, hola, ¿cómo están todos por allá? Sí, bueno, mi nombre es Walter Coimbra, soy ingeniero civil, vengo de Santa Cruz La verdad, estos siete días, como te dice, muy intenso, muy hermoso todo el conocimiento que nos ha pasado es realmente espectacular ¿Yo qué me iba a pensar leer la cantidad de libros que hemos leído? ¿No? ¿Qué iba a pensar leer la cantidad de libros? Realmente, yo estoy así muy sorprendido, tenía unas expectativas pero han sido superadas llegar a analizar un libro de esa manera, al autor, lo que nos quiere decir, interpretarlo sacar toda la información a fondo, no, sin duda, fantástico, sin palabras, la verdad Bueno, pues que gracias por venir, más ingenieros vienen cada vez al curso Sí, 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 yo los animo, la verdad, en cuanto puedan que vengan, no se van a arrepentir es una herramienta muy poderosa para nosotros, para todas las personas, la verdad que hay que aprovecharla, no hay que aprovecharla, que ahorita está por todos lados yendo a enseñarnos y sacarle el mayor provecho posible Bueno, pues qué gusto, a verte conocido Gracias, igualmente ¿Cuánto fue este? Diecisiete, diecisiete, realmente yo me sorprendí, no pensé que iba a ser capaz y estaba con miedo de ni siquiera llegar al mínimo pero uno vuela realmente, cuando acuerda ya va diez, once, doce y así y uno quiere más y quiere más y hay que calmarse un poco también, ¿no? Eso, sí Para asimilar Ya no lean más, tranquilos Bueno, pues gracias por estar aquí Gracias Bueno, pues aquí señores estamos, para los recién llegados señores embajadores, amados lectores de alto rendimiento pues del mundo, pues vamos a ver por aquí a ver qué más, ven para acá por aquí, ven, ven, ven ven por aquí, nos hacemos junto a los libros leídos aquí tengo a otra chica que estuvo esta semana con nosotros Bueno, tú que eres ingeniera de sistemas a ver, cuéntales al mundo cómo fue la experiencia y qué ejercicios podrían empezar a hacer allí los que nos están viendo al frente Claro que sí Buenas tardes, mi nombre es Amparo Calderón soy ingeniera de sistemas y bueno, el interés que tenía por el curso era el de poder leer más y comprender más rápidamente porque en mi caso yo amo la lectura desde pequeña me gustaba leer me gustaba que me lean cuentos y el curso en realidad uno tiene ciertas expectativas de saber más, ¿no? desde que a la primera ya te digan cómo, cómo, cómo sin embargo, esto fue como una como un comenzar desde adentro siempre la doctora que le agradezco un montón me ha hecho dar cuenta en mi caso de que es importante fortalecernos nosotros y saber de qué somos capaces de saber que tenemos dentro un poder tan grande tan grande que a veces ni siquiera lo imaginamos y que nuestro cerebro prácticamente en estos días de entrenamiento al menos el mío se sentía como que se estaba se estaba moviendo había algo algo tan fuerte que por ejemplo me hacía leer y seguir con la cantidad de libros que hemos leído entonces el sueño el cansancio a ratos venía sin embargo yo estaba con esas ganas y con esa energía y con la energía de todo el grupo que es lo que te anima y te ayuda también entonces yo los invito para que los que quieran también encontrar algo encontrar un propósito encontrar qué quieren hacer esto no solamente es enseñar a leer esto es más mucho más va mucho más allá yo creo que ustedes se van a dar cuenta si toman el curso hemos aprendido herramientas hemos aprendido técnicas de meditación muchas cosas que ahorita es difícil o complicado de explicarles ¿verdad? entonces es mejor que decidan tomen la decisión de transformar y de cambiar su vida en realidad esto para mí fue una marca tan grande que bueno adelante ya se nos va a ver y vamos a estar en contacto gracias muchas gracias agradecimiento eterno siempre eso gracias gracias bueno pues por aquí nosotros preparando hoy cerrando siete días ochenta intensivas y fuera de eso pues como cuarenta horas más en la noche todos juiciosos como digo yo juiciosos los lares del mundo y bueno por aquí tengo otro joven que se llama Andrés a ver Andrés viene todavía de fiesta y tú estás todavía riñendo y soñando y cómo es eso a ver cuéntales hola amigos cómo están le saluda Andrés Aguilera súper 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 feliz aquí en el último día del taller de lectura de alto rendimiento estamos aquí ya por por cerrar leyendo nuestro último libro y la verdad que ha sido una experiencia transformadora una experiencia única de vida que nos ha permitido romper nuestros límites mentales nuestras imposibilidades que nosotros mismos nos creamos para poder crear nuevas posibilidades y realidades en nuestra vida bueno ¿cómo te fue? bien buenísimo ahora estoy cerrando con quince libros quince libros leídos en una semana y con un nivel de comprensión altísimo que si nos sentamos a chelar de cada uno de los libros nos tiramos por lo menos treinta minutos o sesenta minutos no hablando de cada libro ¿cuántos dibujos hiciste? hice mil doscientos dibujos o sea que la mente voló a mil o sea como para los soldados que están ahí a los que nos conocen cuando la lectura cuando tú lees lo que haces en primera instancia es volver las imágenes es decir las letras o las palabras en imágenes y cuando yo tengo más data en mi cerebro va a ser mejor y posible y seguro que tú puedas comprender más rápido porque puedes leer a gran velocidad bueno y toda la cantidad de técnicas que manejamos así es un montón de técnicas de todas totalmente fundamentadas y totalmente reales que se aplican y lo vemos y comprendemos y leemos y seguimos avanzando entonces y no solamente aplicado a la lectura que eso es lo mejor para todos los que tienen un gusto por la lectura pero aún así desean transformar su vida porque es ok 15 libros en una semana pero igual es poder lograr sueños y concretar objetivos en poco tiempo debido a la gran capacidad que nos permite realizar esos sueños con las herramientas que nos damos aquí en Nolita pues muchas gracias por estar aquí y por todo bueno pues aquí seguimos con las imposibilidades posibles cuando las personas les cuentan que si pueden leer todos estos libros como que tú te extrañas pero luego es tan sencillo con todo el trabajo y con toda la disciplina y la dedicación por aquí tengo a otra niña hermosa niña como todos los que están aquí bueno cuéntanos quién eres de dónde vienes cómo es qué has estudiado y cómo te pareció el programa bueno qué tal yo soy Cecilia Camacho soy de La Paz Bolivia tengo 25 años y acabo de entrenar un máster en marketing y realmente la experiencia aquí en LAR es impresionante hemos roto barreras hemos aprendido muchísimo yo creo que en grupo y de cada uno y realmente es una experiencia que la recomiendo a todos sobre todo en lo personal yo vine con mi familia ha sido un apoyo constante y en sí con todo el grupo estuvo increíble muy bien qué les puedes contar acerca de la metodología que puede servirnos para las personas que están estudiando que están haciendo o van a empezar la universidad o están haciendo su maestría o sus estudios superiores cómo fue la verdad que con este método te da una lo primero que haces es fijarte en un objetivo que eso ya te ayuda a realmente plantearte qué es lo que quieres hacer cuando estás leyendo algo te ayuda a ser mucho más eficaz con tu tiempo ayudas a optimizar los tiempos también te ayuda a concentrarte totalmente el proceso de la lectura veloz es impresionante yo creo que sobre todo te ayuda para tener una estructura poder hacer las cosas más rápido poder escoger mejor la información que recibimos de todas partes o sea que para los que quieren estudiar o quieren empezar a investigar algo lo recomiendo 100% bueno pues muchas gracias por estar aquí gracias con esas caritas bueno son mis caritas por haber cumplido todas mis tareas haber hecho todo 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 y llegar a los 15 libros ahora eso pues muchas gracias por estar aquí muchas gracias bueno ya para finalizar quienes desean pasar los chicos que desean pasar ya vamos a finalizar pues por aquí tenemos a Gracie Gracie Medina bueno pues ella Gracie Gracie ella es junto con Andrés las personas que también nos apoyaron en todo este proceso para venir aquí obviamente súper agradecidos pues con la comunidad de Vialab de los embajadores y toda la gente en el mundo hispanoamericano hispanoparlante que ha creído en este programa bueno a ver ahora sí que mira mira a ver mírale todas las caritas yo la verdad estoy con las caritas desde el primer día he procurado ir guardándolas y volviéndolas a poner desde desde el día uno tarea tras tarea obviamente ya se caían algunas cuantas pero ahí estoy con mi colección bueno a producir eventos y estoy con algunos proyectos más ahí que ya los vamos a sacar de hecho ya están anotados Norita gracias a ti y bueno la verdad aquí en mi lar por segunda vez y ya planificando asistir al tercero el próximo año y al bootcamp dios mediante bueno ya está anotado ahí nos vemos Norita eso ya la gente que está allá que les pueden decir realmente el AR es una experiencia increíble los invito a todos a venir a estar a pasar este taller que nos cambia la vida y es hermoso muchísimas gracias Norita de verdad eso es muy bien gracias y bueno por aquí tenemos a un joven que nos va a contar de dónde viene cómo fue que se vino qué fue lo que pasó cómo me encantaría que su esposa estuviera aquí pero igual aquí está el representante de la familia a ver él es matemático economista bien bueno ven y nos cuentas quién eres y qué haces está despeinado es pues porque estamos con nuestro sombrelar a ver cuéntanos estamos hablando para toda Hispanoamérica hola a todos mi nombre es Iván Vidal estoy vivo en Alemania estoy haciendo una maestría en economía en la universidad de Heidelberg actualmente estamos ahorita de vacaciones con mi esposa en Bolivia y mis suegros nos han invitado a formar parte de este curso y realmente creo que la experiencia ha sido única es una una semana bien intensa pero el fruto que se ve después de todos estos días para mí es único creo que he podido y se ha podido aprender cuán importante es utilizar ambos hemisferios del cerebro y ver cuando el cerebro trabaja como unidad los resultados son realmente inexplicables y son muchísimo mejor que cuando solo trabajas con un lado eso muy bien cuéntame tú me estuviste hablando acerca de esos libros fantásticos que tú lees y cómo es que tú puedes con esta metodología volar sobre los libros y no solamente has leído de toda clase de libros ¿cuántos libros leíste esta semana? 17 wow 17 17 oye y tú que eres matemático así y todo esto los niveles de comprensión la capacidad de entender y la velocidad ¿cómo te fue con esto? pues la verdad es que me parece que tuvieron habilidad nueva porque yo solía dar muchas vueltas al momento de escribir y soy de los que les daban una tarea de por ejemplo marcar lo más importante y para mí todo era importante pero este tiempo que he estado escribiendo y al momento de hacer los resúmenes encontró mucho más fácil sintetizar la información sacar los datos más importantes considerar realmente qué es relevante para explicar y qué puede estar en mi cabeza para procesarlo cualquier otro rato y me parece realmente estupendo cómo el cerebro ya va trabajando inconscientemente y almacenando información y directamente pasándote la qué sirve qué no sirve esta página si está nuestra sigue adelantando y me parece bárbaro todo lo que se puede hacer muy bien como ahí hay gente que dice es que a mí me gusta leer novelas y yo para qué voy a leer novelas rápido ¿cierto? si es que yo quiero disfrutar la novela y si yo voy a leer a altas velocidades yo no creo que la disfruté ¿cómo te fue a ti con esta experiencia? ¿a quiénes estaban leyendo? ¿y qué sentiste? lo que pasa es que creo que es importante antes de leer fijarte un objetivo de lo que quieres y eso facilita mucho el tema de libros tal vez más complejos por la novela con el tema de personajes de características de que un personaje sale y otro entra por ejemplo al momento de leer Juego de Tronos es impresionante la cantidad de personajes que mueren y aparecen en cuestión de hojas pero yo creo que lo importante al momento de leer cualquier cosa es fijarte en un objetivo de qué quieres que tu cerebro procese y qué quieres que tu cerebro te cuente porque al momento de hacer la lectura rápida tu cerebro te va a llevar automáticamente a lo que tú necesitas saber y que necesitas almacenar bueno pues entonces seguramente te irás a juntar con otros mares del mundo que están en Alemán y pues todos aquí pues fascinados también de conocerte y de conocer pues a toda la familia pues extraordinaria todo el grupo que está aquí así que gracias por estar aquí por invitar a los economistas a los matemáticos a los del lado izquierdo que a veces dicen quién sabe si será sí claro hay que tomar todas nuestras habilidades y potenciarlas un saludo chau chau Muy bien y por aquí tenemos a un joven otro ingeniero que vamos a hacer este curso estuvo lleno de ingenieros así que ya se imaginarán al principio fue bastante interesante todo el proceso pero en medio de sus silencios en medio de sus alegrías hicieron un desarrollo fantástico así que aquí tenemos a Carlos Carlos bueno cuéntanos mira aquí estamos hablando pues para para las personas que están allí emprendedores que les encanta en esta plataforma educativa de Villalá aprender nuevas cosas Gracias Norita por la cobertura y bueno yo me siento realmente feliz del programa realmente te cambio la vida yo creo que eso se va a ver también al día siguiente que empecemos también ya nuestra vida yo digo una nueva vida que es importante yo inicialmente tomé el curso bien un tema por mi trabajo que tengo acceso de trabajo tengo que ver informes tengo que ver ¿Eres director de YPFB? Sí, gerente regional de YPFB en Fredes de Gas y estamos pues con harto trabajo tenemos que ver todo el tema del servicio básico de un departamento 25 municipios tenemos más de 150 mil usuarios entonces es bien complicado entonces entonces yo lo tomé de esa forma inicialmente pero interesante ¿no? la metodología yo creo que ahora sí a nivel laboral me va a ayudar mucho bastante pero algo más rescato de este curso no solamente este tema de procedimiento académico sino el tema de que no solamente es ese tema sino también es un tema de inteligencia emocional que creo que es lo que mayormente rescato también eso que tal vez me faltaba y eso expresar esas energías positivas esa parte que me faltaba tal vez de explorar y explotar lo voy a hacer desde ahora y yo creo que de aquí a un tiempo nos vamos a volver a ver ahorita y vamos a ver los resultados claro que sí pues te agradezco muchísimo por estar aquí por creer por confiar y por todas las preguntas preguntaron y preguntaron y preguntaron fue extraordinario ¿no? sí al principio yo muchas cosas no creía o tal vez mucho lo sugestionaba y tal vez no me dejaba llevar y al final creo que al final uno tiene que dejarse llevar por la situación y bueno yo me siento muy feliz de haber tomado el programa ¿cuántos libros le hiciste? 12 libros ¿ya vieron? ¿ya vieron? bueno pues muchas gracias por estar aquí hola ahorita y más bien como te decía yo recomiendo mucho a los jóvenes ¿no? querer es poder realmente tomaremos todo en este curso yo por lo menos al área de ingeniería yo soy también presidente del colegio de ingenieros petroleros de Cochabamba y bueno hoy voy a hacer la recomendación a todos los ingenieros en el colegio ahora mismo el YPFB a los trabajadores yo creo que es importante tener ese tipo de cursos dentro de nuestra vida pues bien muchas gracias 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 continúa leyendo ¿qué está leyendo ahorita estoy leyendo el camino de una autodependencia ¿no? 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 ahora la fecha del libro de otra línea del cerebro muy bien excelente ok bueno pues queridos amigos que están allá pues nosotros ya cerrando le doy las gracias a todos los jóvenes de Vialab a todo el equipo de Vialab que ha permitido que también estemos ahora haciendo esta transmisión y también que nos a través de este canal pues más personas en el mundo puedan conocer este programa y más que todo más fuera del programa es como contarles a todos los que están allá al frente que este cerebro este tremendo órgano que tenemos aquí realmente si nosotros sabemos cómo funciona sabremos cómo sacarle mayor provecho y hacer que lo obedezca lo que yo quiero que yo lo pueda programar desprogramar a mi manera ¿para qué? para obtener los resultados que queremos definitivamente saber que si yo me fijo objetivos y tengo la claridad de hacia dónde voy hacia dónde quiero ir todo lo demás se va a dar de una manera extraordinaria así que así lo seguimos haciendo con todos los grupos que cada vez vienen a cada país del mundo y a cada ciudad del mundo donde estamos y me da muchísimo gusto queridos amigos a los que no les gusta la lectura a los que les gusta la lectura a los que les quisiera gustar la lectura pues aquí los esperamos alcancennos en algún lugar del mundo ahora vamos para Chile del 19 al 23 de octubre luego estaremos en México del 1 al 7 y luego en Colombia del 13 al 20 en este programa de lectura del torrenimiento así que queridos amigos les mando un grande abrazo sigan leyendo recuerden que leer no solamente te cambia te transforma por dentro y cada vez que tú lees tu cerebro cambia como dice Ray Kurzweil cambia y cuando él cambia cambia la manera en que tú ves la vida así que sigan amando la lectura los quiero un montón pueden leer al derecho y también pueden leer al revés hasta siempre nos vemos nos vemos y nos vemos